Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez te has sentido triste? ¿Solo? ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? Quiero que sepas que hay alguien que está siempre contigo y que te ama. Y ese es Jesús, tu mejor amigo. Dios quiera que este canto te ayude. ¿Por qué te sientes tan solo? Si yo estoy aquí contigo a tu lado y jamás me he separado de ti. En el vientre de tu madre te he formado. Cuando has tenido algún problema, en ese momento yo te tomo entre mis brazos. Pues tú eres lo más importante y lo más hermoso que yo he creado. Yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, tu amigo fiel. Soy Jesús de Nazaret. Yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, tu amigo fiel. Soy Jesús de Nazaret. El dolor me siente en tu corazón. Yo lo puedo ayudar y darte amor y darte vida. Solo tienes que abrirme tu corazón para que yo pueda sanar la herida. Y aunque muchos te desprecien y se alejen. Yo jamás me alejaré de ti porque te amo. Tú eres mío, tú eres mío y a mí me perteneces. Con amor eterno te he amado.